Música Estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía y avanzamos con más información. Ingresamos al portal noticiaaldía.com que reseña las águidas del Zulia. Ya están en el aeropuerto para volar a México. En otras informaciones, oficializado como día no laborable el 1 de febrero. Estudiantes marcharán el 12 de febrero en Caracas. En otras informaciones, por más de 100 años, la isla de Providencia albergó a miles de leprosos del país. Gladys Suárez, la alcaldesa de Maracaibo, es quien tiene la última palabra sobre el aumento del pasaje. José Guerra, urge crear políticas para producir más y elevar el ingreso de la población. Trabajadores de la alcaldía de Maracaibo protestaron frente a su sede exigiendo el pago de sus beneficios. En otras informaciones destacadas, Samper rinde cuentas de Unasur. El diálogo en Venezuela puede ser punto de partida para que no haya violencia. En otras noticias destacadas, Maracaibo se asoma al mediodía con 29 grados centígrados parcialmente nublada y con pronóstico de lluvia. Nosotros actualizamos más información. Vamos a avanzar con más. Le contamos que la presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA, PUCLA, Débora Velázquez de Valesillos, señaló que en el país, más que crear nuevas universidades, se debe garantizar la calidad educativa por medio de la distribución de recursos a las universidades públicas y privadas. Efectivamente, la educación no significa masificar. Yo creo que en la educación hay que garantizar calidad. Y la calidad se garantiza haciendo la inversión correspondiente en las universidades que precisamente tenemos cosas que mostrar. Universidades que de una u otra manera han ganado espacio, se le reconoce porque cumplen con lo que son las tres funciones fundamentales. Docencia, investigación y extensión. El gobierno tiene que hacer la inversión correspondiente. Si yo quiero que se dé todo el proceso, tengo que dar las herramientas para que se dé. Tengo que generar el presupuesto para que los reactivos estén en el laboratorio. Tengo que garantizar que los transportes estén en buenas condiciones para que se den las prácticas en las carreras que tienen que hacer. Por ejemplo, agronomía, veterinaria en el caso de la UCLA. Entonces, si yo no estoy asignando el recurso, estoy limitando el desempeño. Pero a pesar de ello, nuestros profesores siguen comprometidos. A veces tienen que sacar de su bolsillo con este salario tan deprimido para poder cumplir con su misión. Avanzamos en materia nacional. El registro para obtener el carnet de la patria, una encuesta para detectar necesidades que puedan ser cubiertas por las misiones y grandes misiones, debe hacerse de manera presencial. Así lo aclaró la presidenta del Sistema Nacional de Misiones, María Rosa Jiménez. Es importante decir que el carnet es un instrumento, por supuesto que recoge cualquier cantidad de datos referidos a las condiciones sociales de la persona que se carnetiza. También de su nivel de participación. Es importante, y el presidente también lo ha aclarado, que ante una satisfacción de un derecho también hay deberes. Para con la población, para con la comunidad, para con la familia. Y en ese sentido, este carnet busca satisfacer esas necesidades, pero también promover la participación en virtud de la construcción de nuevas estrategias y de nuevas políticas. Cuando la persona se acerca al proceso de carnetización, llena un formulario que es muy sencillo. Es importante decir que este formulario recoge ya parte de la información que nosotros tenemos en el sistema de misiones y grandes misiones. Fue un trabajo previo que se desarrolló. O sea, cuando usted acude con su cédula de identidad, deben aparecer sus datos en el proceso de registro que estamos desarrollando. Por eso es que se llama registro, verificación y carnetización. Y que además estamos emprendiendo un proceso de validación en el territorio. Avanzamos con más noticias. Y es que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fijó con carácter vinculante que la figura del abandono del cargo a que se refiere el artículo 233 de la Constitución se configura con la ocurrencia de tres elementos, como lo son la voluntad de dejar el cargo del presidente de la República, que no haya motivo, justificación y que esa ausencia sea permanente y definitiva. En ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover, la Sala se declaró competente para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto por el diputado a la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, sobre el acto parlamentario aprobado por el Parlamento el 9 de enero de 2017, titulado Acuerdo sobre el abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia de la República en que ha incurrido el ciudadano Nicolás Maduro Moros, declarando inadmisible la acción de nulidad propuesta por haber operado la cosa juzgada en su sentencia número 7 de fecha 26 de enero de 2017. El Tribunal Supremo de Justicia también declaró que se ha producido una situación de facto en franca violación a la norma suprema, pues el 5 de enero de 2017 fue convocada la plenaria de la Asamblea Nacional con motivo de la elección de la Junta Directiva de dicho cuerpo legislativo, en cuyo acto la mayoría parlamentaria opositora al Gobierno Nacional, sin haber acatado previamente los mandamientos de las salas electoral y constitucional de este máximo tribunal, postuló y eligió una ilegítima nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, cuyos actos son nulos de nulidad absoluta, derivada del permanente desacato en que se encuentra la Junta Directiva designada el 5 de enero de 2016, como se declaró en sentencia número 2 del 11 de enero de 2017. Bien, con estas informaciones nos corresponde hacer una pausa, en breve más, de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Ya volvemos.